No me digas que no, que no quieres quedarte Si después de esa noche que hicimos de todo no para de llamarme A mí también me gustó, yo no voy a negarte Pero qué estás haciendo perdiendo este tiempo Que no puedes recuperarse Deja ese juego, prendamos fuego Aunque me liste tú no fuiste primero A veces juego, no te lo niego A veces se me pone el corazón ciego Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé Que me hiciste, pero te lo hice también Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé Pero quédate, baby Yo no sé, yo no sé, yo no sé Que me hiciste, pero te lo hice también Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé Pero quédate, baby No sé, yo no sé, yo no sé No sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé Pero quédate, baby Yo no sé, yo no sé, yo no sé Te lo hiciste, pero te lo hice también Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé Pero quédate, baby ¿Qué hago si ahora te pienso a toda hora? Esta gana no se va, esto solo tú me das ¿Qué hago si ahora te pienso a toda hora? Esta gana no se va, esto solo tú me das